¿Sabías qué? 1. La independencia de Colombia se celebra el 20 de julio, pero en realidad el grito de independencia tuvo lugar el 16 de julio de 1810. Ese día se formó la Junta Suprema de Santa Fe, que dio inicio al proceso de independencia del Virreinato de Nueva Granada. 2. El líder de la independencia colombiana, Simón Bolívar, no era colombiano de nacimiento sino venezolano. Bolívar lideró los movimientos independentistas en varios países de la región, como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. 3. La batalla decisiva que selló la independencia de Colombia fue la Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819. En esta batalla, las fuerzas patriotas al mando de Simón Bolívar derrotaron al ejército realista español, abriendo el camino para la liberación de la capital Santa Fe de Bogotá. ¿Te ha gustado el vídeo? Déjanos un like y suscríbete.